Música Hola amigos, espero que estén bien Hoy les tengo un video especial Donde les voy a mostrar como hacer una caja trampa De la manera mas sencilla, rápida y la mas barata Acompáñenme Estos son los materiales que vamos a estar usando Unas cuantas ceras Alambre Cartones, cuchillo Una pinza para cortar Una jeringa y Un poco de cera Esto lo vamos a fundir También vamos a usar Una bolsa de plástica En este caso en nuestra zona lo llamamos hule Así se ve Este ya está listo Ahora lo vamos a llevar para usarlo Lo primero que hacemos es cortar nuestra cera Para que nos pueda rendir más También nos propormes la pintura Grazie a la fireda Raúr 立azar Con Con así amigos, a esta medida ya es suficiente ahora vamos a proceder en el trabajo tenemos el cartón la idea es pegar estas láminas en esta parte como pueden ver, hacia acá en la trasera vamos a agarrar así y ahí creo que se va a poder ver y lo soldamos vamos a esperar a que se seque un ratito y ya está uno más un ratito y ya está un ratito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es un lugar muy lindo Donde lo estoy llevando Van a ver Veamos En donde lo colocamos A ver, a ver Ahí me parece bien Pasar debajo de este árbol Acá Ahora está perfecto De esta forma Buenísimo Así se ve nuestra caja trampa amigos Ahora solo nos queda esperar Los resultados Ya completamos Lo que teníamos que hacer Colocamos la caja trampa En un lugar Bastante buena En donde en unos días Volveremos a revisar Cuál fue Los resultados Pues bien amigos Acabo de volver Acá en este hermoso lugar Luego de 10 días Por lo visto Nuestra colmena de cartón Se soltó el alambre Por suerte La caja Todavía está en pie Una forma de decir Y lo mejor es que Pudimos atrapar un encambre Ahí podrán ver mejor Ahí están saliendo Ya propolisaron Toda la entrada Solo dejaron Una pequeña abertura Para que puedan entrar Y salir de ahí Es así amigos Ahí ya pueden ver Que La caja trampa Si funciona Ya lo traje A mi apiario Pero en este caso El encambre Que atrapamos En esa cajita Vamos a pasarlo Directamente En la caja padronizada Las que están ahí Ya que nos encontramos En época de exploración Y lo ideal ahora es No perder tiempo Pasarlo directamente En la caja grande En la caja grande En la caja grande Si usted